Los lirios que tengo aquí en este momento se conocen como lirios asiáticos o también se conocen como lirios japoneses. Bienvenidos, un cordial saludo para todos. Les habla Andrés Rincón, profesor de Vivero Siempreverde y en esta ocasión hablaremos de estas bellas plantas ideales para la temporada del Día de la Madre. Bienvenidos. Bueno, comienzo comentándoles que los lirios hacen parte de la familia de las liliáceas y estas son plantas que son originarias del Lejano Oriente, lo que es China, Japón, de ahí su nombre comercial que se conozcan como lirios asiáticos o lirios japoneses. Bien, describamos la planta. Como se dan cuenta son plantas de flores bastante notorias, flores muy vistosas y por ende flores muy bellas, muy lindas. Dejemos esta amarilla acá de este lado un momentico mientras les explico cuál es la estructura de la planta. Bien, como podemos ver, miren qué flores tan hermosas, son flores muy bellas y estas son flores que tienen pétalos pares, en este caso son seis pétalos, pétalos que tienen algo de curvatura. Aquí yo la hago de ladito para que ustedes puedan ver cómo son los pétalos. Miren los estambres. Los estambres también son bastante notorios y son estambres que superan la altura de la flor. Son estambres que incluso pueden tener o pueden llegar a tener un color un poco más intenso que el color del pétalo de la flor. Algo que también caracteriza a la flor de estos lirios es que tienen pecas o también se conocen como motas en los pétalos que uno al tocarlos, que uno al palparlos son de un relieve importante, algo delicados por supuesto, pero esto es algo muy característico de estos lirios. Voy a tratar de acercarlos aquí a la cámara a ver si de pronto los alcanzan a detallar. Son esos pequeños puntitos que podemos ver ahí. No sé si ahí ya los puedan distinguir. De pronto se notan más aquí en este que es en el de color amarillo. Creo que aquí sí son más notorios. Son estas pecas muy bellas, muy bonitas. Miren qué flores tan espectaculares y por ejemplo miren los botones. Los botones son bastante grandes. No tienen cépalos, pero son bastante importantes y digamos que ahí da como el preámbulo de que son flores de un buen tamaño, que son flores de un tamaño grande, importante. Las flores, como podemos aquí darnos cuenta, sobre todo al inicio tienen un aspecto como si fuesen de campana. En lo que tiene que ver con la estructura, con el follaje, aquí yo la acerco a la cámara y podemos ver que son flores angostas, perdón, excúseme, hojas. Quiero decir hojas. Hojas angostas, alargadas y podemos ver acá que es un color verde, oscuro, algo brillante. La planta tiene un follaje bastante denso, como podemos aquí darnos cuenta. Y estas son plantas que pueden llegar a superar los 70, 80 centímetros en condiciones ideales, pero esta altura la da la planta generalmente, generalmente cuando está sembrada en piso. La planta se puede tener en materia, pero para que llegue, para que logre esa altura superando los 70 o los 80 centímetros, generalmente será estando sembrada en tierra. ¿Correcto? ¿Qué más podemos decir acerca de la estructura de la planta? Son detallos gruesos, como podemos aquí darnos cuenta. Son tallos que por lo menos incluso pueden alcanzar a tener un centímetro de diámetro. Aquí yo la alejo un poquito para que ustedes puedan apreciar y aquí pueden ver de que son tallos gruesos de un color marrón oscuro y acá miren la cantidad de hojitas que tienen. Pero aún así, esta planta, por tener estas flores tan vistosas, tan grandes, que digamos, ocupan un porcentaje importante de todo el cuerpo de la planta, se conocen como lirios de hojas, lo llaman así, porque sus flores son bastante imponentes, en su cuerpo son bastante notorias y cuando llega a un esplendor ya avanzado, prácticamente las hojas pues pasan a ser ni siquiera un segundo plano, un tercero, un cuarto plano, porque lo que impera en ellas es la vistosidad, el color de sus flores. Bien, hasta aquí lo que tiene que ver con el aspecto físico de la planta, vamos a continuar hablando acerca de sus cuidados. Continuamos. A continuación vamos a hablar entonces de cuatro aspectos importantes de lo que tiene que ver con el cuidado del lirio asiático, que es la ubicación, los sustratos, el abonado y la hidratación. Comencemos por la ubicación. La planta es ideal para tenerla en ambiente de interior, pero que, por supuesto, haya muy buena entrada de luz. Si queremos tener estas flores tan grandes, tan bonitas, tan vistosas, miren esta belleza de flores, lo ideal es que haya muy buena entrada de luz. La planta es ideal para tenerla en ambientes de interior. Digamos que sí se podría tener en ambientes de exterior, que era lo que comentaba en la intro, que para que la planta llegue a la altura de los 70 u 80 centímetros debe estar sembrada en piso, o por lo menos es lo ideal, pero esta planta se utiliza más que todo como flor de tallo de corte. ¿Qué quiere decir flor de tallo de corte? Que se utiliza para tener en floreros, para tener en mesas de centro, para tener en jarrones, en donde la hidratación pues es permanente, digamos, teniendo esos tallos sumergidos en agua. Pero esta planta la podemos tener en materia dentro de casa, como podemos aquí darnos cuenta. Estas son materas, estas son materas plásticas. Y en este caso, la planta, digamos, que se presta para ese segundo fin. Pero de lo que hemos trabajado, esta planta tiene buen comportamiento siempre teniéndola en interior, o no siempre, o por lo menos de lo que nosotros conocemos de ella, tiene buen comportamiento teniéndola dentro de casa, en una mesa de centro. Y miren cómo da estos colores tan bonitos. Lo importante, vuelvo y les digo, que si va a estar en ambiente interior, haya muy buena luz. La planta no tiene buen comportamiento si está en un ambiente de semipenumbra, ni mucho menos si va a tener un ambiente de penumbra. No va a tener estos colores tan bonitos, tan vistosos. Bien, en lo que tiene que ver con el sustrato, fundamental, 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 que sean suelos de muy buen drenaje. Eso es importante, porque la planta es muy susceptible a la presencia de hongos cuando se falla con el sobreexceso de riego. Entonces, deben ser sustratos que, en este caso, tienen cascarilla. Aquí voy a acercarlo. Ustedes pueden ver ahí los extractos de cascarilla de arroz. Es importante que la planta tenga como base, pues, tierra negra, que lleve algo que le genere drenaje, en este caso la cascarilla. De ser posible también algo de turba para lograr mantener una buena humedad. Y, por supuesto, si la van a tener en materia, que tenga trabajando muy bien los drenajes. Es importante que el agua que se le aplica a la planta escurra muy bien. La planta no debe, por ningún motivo, estar encharcada. En lo que tiene que ver con el abonado, recomendamos abono para plantas de flor de interior. Recuerden, abono para plantas de flor de interior es lo que recomiendo para aplicar de abono a esta planta. ¿En qué momento se le aplica? Se le aplica cuando esté iniciando su florecimiento. Digamos que ese es el momento ideal. La planta puede durar bastante tiempo, por lo menos más de un mes, un mes y medio florecida, pero para tener una mayor durabilidad de la planta, sí recomendamos aplicar el abono cuando esté iniciando su florecimiento. ¿Qué tanto aplicar? En este caso, recomiendo lo que diga el sobre del fabricante del abono. ¿Por qué razón? Estas plantas, por ser, como les comentaba al principio, son plantas de tallo de corte. Digamos que ya tienen un manejo diferente cuando son plantas que no son de tallo de corte, pero que están en ambientes de interior. Entonces, digamos que su requerimiento puede ser un poco más exigente. ¿Por qué razón? Porque miren estos tallos tan largos. Por lo tanto, se necesita que el abono que se aplique. Obviamente, ese abono va a circular por todo el tallo de la planta hasta llegar a ascender y llegar a sus flores. ¿Qué recomiendo? Que sigan las instrucciones cuando compren el abono de cómo hacer la aplicación y cómo dosificarlo. No les doy, en este caso, una cantidad exacta. No les doy alguna marca comercial porque, pues, no lo hacemos, pero sí les recomiendo es que sigan al pie de la letra lo que recomiende el fabricante del abono para aplicar a sus plantas. En lo que tiene que ver con el riego. El riego es moderado. Tenganlo presente. Riego moderado. Si estamos en climas calientes, en climas calurosos, recomiendo de dos a tres veces a la semana. De resto, aplicar el abono por ahí cada ocho días, cada siete días, una vez a la semana. En todo caso, deben ustedes ir mirando que cuando se vaya secando la base de la planta, la tierra, la superficie del sustrato se vaya secando, ese es el momento para hacer la aplicación de la hidratación. Recuerden que no deben pasarse en la hidratación porque la planta es supremamente susceptible al ataque de hongos. En este caso, la botritis. El botritis, excusenme, que es un hongo. Entonces, en el riego deben ustedes ir mirando de que la planta, por lo tanto, nunca se vaya a encharcar, nunca nos vayamos a sobrepasar en el riego, pero recuerden que el abono debe, perdón, la hidratación debe ser moderada, controlada. Deben ir mirando a medida en que la planta vaya creciendo, va a tener un poco más de exigencia en la hidratación, pero digamos que ese es como el rango general que yo recomiendo. En climas calurosos, de dos a tres veces a la semana, de resto, de aproximadamente de seis a ocho días. ¿Correcto? Bien, vamos a pasar al último segmento para dar unas recomendaciones finales acerca de nuestros lirios japoneses o lirios asiáticos. Continuamos. Bueno, en esta última parte, lo que tiene que ver con plagas y enfermedades, básicamente lo que es la botritis por excesos de riego y lo que tiene que ver con pulgones. Entonces, en caso de que haya presencia de botritis, que es un hongo, es porque hemos fallado en algún momento por riego o porque en el sitio en donde tenemos nuestras plantas hay excesiva humedad. Entonces, cuando se presenta una humedad muy alta, hay presencia de hongos. Entonces, para controlarlos, no más es que vayan retirando lo más rápido posible tallos, hojas, flores que tengan presencia del hongo. Deben hacerlo con cuidado porque lo ideal es que al momento en que eso se vaya retirando de manera manual, no se vaya a contaminar el resto de la planta. En caso de que haya pulgones, lo que recomiendo para estos casos es aplicar aceite de nín. Es un aceite de origen natural. El nín es un árbol y este es un producto que ya también en algún momento lo hemos recomendado acá. No estoy recomendando ninguna marca en específico. Solamente recomiendo el producto aceite de nín, pero no estamos haciendo ninguna recomendación de alguna marca comercial porque son muchos los suscriptores en los cuales cuando en algún video recomiendo utilizar este producto me dicen que cuál marca, que cuál laboratorio, que cuál fabricante. Y en realidad no lo hacemos. Solamente recomendamos ese producto. Ya va en decisión de cada uno de ustedes cuál producto, de cuál marca comercial comprar o adquirir. Pero si es un producto bueno, lo único que recomiendo es, sigan al pie la letra, las indicaciones del fabricante. Es un producto que es efectivo y lo pueden aplicar en el caso de estos lirios cuando haya presencia de ácidos. En lo que tiene que ver con limpieza, es importante hacer la limpieza. Por ejemplo, acá tenemos en este, aquí ustedes pueden ver que en la base de los tallos ya hay hojitas secas. Esto se debe quitar, ¿correcto? Por presentación de la planta. Es importante quitarle esto. No dejárselo. Bueno, aunque digamos que la planta tenga alguna susceptibilidad a la presencia de araña, de lo que conocemos, ¿no? Pero sí es importante quitárselos. La planta se ve mucho mejor. Es importante que no haya ninguno de este tipo de elementos secos en la planta, porque en un caso de que haya problemas de humedad, de excesiva humedad o sobre exceso de riego, estos, este tipo de elementos secos, sí se van a aprestar para que sea hospedaje de los hongos, en este caso de la botritis. En lo que tiene que ver con la propagación. En realidad, esta planta nosotros no la hemos propagado. Nosotros hemos trabajado esta planta, digamos, de manera comercial, pero de lo que conocemos, esta planta se propaga por bulbos. Los bulbos se sacan del bulbo madre que se encuentran en la base de la planta. En este caso, pues acá no se ve. Es una planta muy joven. Esta es una planta que tiene apenas por ahí unos 40 centímetros de altura. Puede llegar a mayor altura, pero esta planta en su procedimiento más exitoso para hacer la propagación es por medio del bulbo o que en este caso sería propagación asexual. Bien, hasta acá lo que les quería compartir de estos bellos lirios. Son bellísimos, muy notorios. Es una flor imponente, grande, muy linda. Y bueno, ha sido un gusto para mí haberles compartido estos conocimientos. Espero les haya gustado este video, que sea de valor para ustedes. De ser así, por favor, compártanlo en sus redes sociales. Me despido. Un gusto saludarlos. Les habló Andrés Rincón y hasta una próxima oportunidad. Muchos éxitos para todos.